Amén, infinitamente sea alabado Infinitamente sea alabado Infinitamente sea alabado Xocajabe hermanos, Pupir y Padre, Hijo y Espíritu Santo Xocajabe hermanos Quien vive y a su nombre Palmas para Cristo, Aleluya Bien, esta maravillosa hora de la noche Sin antes, que van a predicar un momento la palabra Xitoshi a 40 minutos Y a esos 40 minutos Lo más que Dios Por favor, porque esta palabra va a ser muy importante en nuestra vida Xinto de que es un aniversario Y Xincamlo con palabra verdadero de evangelización Amén Porque cada año Estamos demostrando que Cristo cambia Estamos demostrando, enseñando al mundo Que Dios da libertad a los cautivos Que Dios da libertad a los esclavos Amén Porque cristiano Que su obligation Y hay que decir que Dios da libertad a los que 37 veces se cliente Que Dios da libertad a los que 31 veces se cliente Y hay que decir, no? Que Dios da libertad a los que 31 veces se tira Y hay que decir, no? ¿Qué necesito? Y... Y... Que Dios daoptim 31, lo terminamos en el 36, que ya tiempo, San Juan en su capítulo 8, 31 y 36, Dios bendiga al ministerio de alabanza, seguidores de Cristo, amén. Y los veo bien obedientes, ahora sí, ahora sí, Dios bendiga hermano Juan y gracias por el sonido y por el fondo, amén. Y a los camarógrafos y los que nos pueden visualizar a través de la señal de guineal estéreo y en donde llega la potencia de la emisora. Y si no llega la potencia de la emisora, pero por medio del internet nos pueden ver en Estados Unidos, en los diferentes lugares. Ahora sí, vamos a predicar un momento la palabra. Y a escarpó hermanos. Que acaban leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo de Dios, dice. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham. Y nunca hemos sido esclavos de nadie, como dices tú. Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no permanece para siempre a la familia, pero un hijo sí permanece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y yo los cachalán. Van. 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 No me convencen, no me convencen. Eljam pa' libres, libres, libre. Libres, libres, solamente los libres que ya TVA. Y nuestra libertad lo debemos a Cristo Jesús. No tengo que titular de esta manera No debo regresar al pasado Introducción a la palabra No me interesa Dios los bendiga Pero sí que hay un ejemplo En primer lugar No me interesa 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 Necesita su libertad No me interesa Pero cuando No me interesa 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 otra vez a la esclavitud, empieza a preocuparse de no regresar otra vez a la cárcel. No, 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 no. No, 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 no. Al cristiano debes de continuar hacia adelante, conservar la palabra, conservar, mantener tu libertad. Amén. 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 Es cierto Nadie te puede obligar Nadie te puede Mandar Esa libertad Cuantas cosas Van a entonces Ahora La libertad te ofrece Cristo Para ser Hijo verdadero de Dios Hasta que La palabra esclavos Sin menor Sin menor No lleve el apellido De ese hombre Y la palabra Esclavos Cuando los esclavos Del pecado No tenemos derecho Al reino de los cielos Que es la herencia Y no preparar Dios La palabra libertad Quiere decir Derecho Una vez libre Ya tiene derecho Porque ya es libre Ahora Libres Para Dios Pero no Para cometer Pecado Dice la palabra De Dios Pero No 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 le citas bíblicas y 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 muchos se sienten ya libres de no tomar de no cambiar mujeres pero son orgullosos vanidosos todavía son esclavos de esos pecados pero la palabra de dios una vez y 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 esclavos todavía del deseo escuchar música mundano amén esta palabra eso sí esta palabra es de vida y muerte y el que cree eso va a ser libre más el que no cree su cubis la palabra de dios segundo de pedro su capítulo 2 su verso 19 les prometen libertad siendo ellos mismos esclavo de corrupción porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado pues los que han conocido a nuestro señor y salvador jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas quedan peor que antes hubiera hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que después de haberlo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado pero pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho el perro que vuelve a su vómito también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo no 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 porque porque no tiene entendimiento es animal vive por instinto no vive por sabiduría amén esa es la palabra es la palabra son son se le a son 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 si se se ve Tiene razón porque es un animal con razón. En eso se basa la palabra. La Biblia predica libertad, pero ellos son esclavos de lo que predican. La Biblia predica libertad. 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 Así como la palabra dice. Aquí no hay recuperación. La Biblia predica libertad. La Biblia predica libertad. La Biblia predica libertad. Solamente por mi sangre serán ustedes convertidos y transformados. Dice la palabra. Y libres para siempre. Amén. Dele fuerte. Dele fuerte a Dios. Amén. 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 de elegir Dios Dios respeta tu libertad Dios pero cual es el requisito aceptar el santo mandamiento de Dios y como buenos católicos el santo mandamiento de Dios consiste en 10 puntos importantes yo no vengo a criticar otra iglesia ni vengo a tirar algo a la gente no, 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 no yo no vengo a tirar piedra hermano siempre presente y el que le gusta le gusta el que no le gusta no le gusta 10 viajes hasta bautismo con cloro se puede se puede con leche se puede pero una vez una vez el bautismo no te lleva para el cielo tenga lo seguro hermano pero si pero si es que es que mantener que Dios 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 no 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 hasta con Cristo Jesús y libre para siempre y no quiero volver otra vez al pasado el que regresa al pasado somos cristianos somos hijos de Dios entendidos sabios prudentes la palabra prudente sabio el que regresa al pasado ya una vez a ti libre amén esclavos en qué manera esclavos del enojo todavía sabio no 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 perdón pero cuando que 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 Jesús perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y adónde van los mentirosos al infierno que si te vi o y Dios para el evangelio de San Juan Jesús les contestó para 42 43 y 44 si de veras Dios fuera su padre de ustedes me amarían porque yo vengo de Dios y aquí estoy no he venido por mi propia cuenta sino que Dios me ha enviado porque no pueden entender ustedes mi mensaje pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra el padre de ustedes es el diablo ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere el diablo ha sido un asesino desde el principio no se miente no se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad cuando dice mentira habla como lo que es porque es mentiroso y es el padre de la mentira lo que es cristianos tienen una tzv l toda y entre mira que si no 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 si no pan un comunitar Y quede claro Yo hablo claro hermano Hablo claro Así como Dios está Su luz y su claridad conmigo Hablo claro sea como sea Yo le hablo verdad Amén Y nunca que me hecha Y agua chueca Y nunca que me hecha O que me hecha A mí no me importa Y Dios Y yo quito Dios, Dios Y nunca que me hecha Preparar No hay problema Me dan algo de verde Allí tengo No, no hay problema No hay problema Porque no Ahora yo te hecha 15 minutos No hay 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 que ir A la hora cuando Es tramposos Están esclavos De las trampas todavía Están esclavos De las mentiras todavía De las mentiras De las mentiras Pero Dios De las mentiras 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 Amén. Amén. Tramposo y está esclavo de las trampas todavía y el que hace trampa es el diablo, no es Dios. Amén. Amén. Lecó verdad ruk areri dios, nare diablo, sola mentiras coruk ri diablo. Y después de eso, ojalá, que anach canchala, xinelcho ahumbiach panawalash kibigle kachalal. Aréua, aréua, tzijik gabih cawek ca trez mil kutad o mingu Marroquín ca cha y ley pakigheke y na tzakat randi un carro y en si ntzakat zanyi. ¿Como son la gente? Ich latin quinahuey, cuentas chech, on opanakti hule verdad. Eh? Aré rilat, que anò hu ri aré rilat, que kipapa igo, kipa gure, che epa fin que se, washinda com ama kach kuyako kele nic ah pa un lado que ewe. y tramposos todavía Amén Amén Esclavos de burlas todavía Pero el cojón Pero Dios Y que sean libres Para hacer el bien No para hacer el mal Cuántos dan Gloria a Dios por esta palabra Se dice que yo soy libre de hacer lo que quiera Es cierto Pero no todo conviene Si yo soy libre de hacer lo que quiera Pero no debo dejar Que nada Me domine Si yo soy libre de hacer lo que quiera Si yo soy libre de hacer lo que quiera Si yo soy libre de hacer lo que quiera Si yo soy libre de hacer lo que quiera Si yo soy libre de hacer lo que quiera Amén 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 Si yo soy libre de hacer lo que quiera Si yo soy libre de hacer lo que quiera Amén 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 y 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 clavos te hijos de Dios de Dios le poderán me no se me enoja porque el cristiano no debe estar enojado el que están enojado ahorita es el Diablo porque yo los estoy cortándolos que los tiene bien amarrado hay Dios Y yo vengo en el nombre del Señor Desatar cadenas del diablo Los que están esclavos De la prostitución De la droga Del adulterio Por favor en el nombre de Dios En esta noche Ad esclavo de fracaso Porque la rajijna Dios te quiere prosperar Dios quiere liberar Tus ingresos Amén Dios eterno Dios bendiga la junta directiva De mujeres Hermana Catarina Tulul Manuela Tulul Carac Magdalena Cecilia Tulul Tsep Catarina Tulul Tsep Isabela Tepaz Tambriz Manuela Shumwarchach Isabela Tulul Ajki Pascuala Tulul Ajki Hayas un fuerte palma Y por medio Quechare Y para terminar Y para terminar Y para terminar Y para terminar Algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos, es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, está descendiendo, cántelo, está descendiendo, está descendiendo, el Espíritu Santo. Vamos ministerio con este canto. Aleluya, Cristo vive. Gracias Señor, porque desde los cielos descendió tu palabra para dar libertad a los cauditos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Es el poder del Espíritu Santo. Está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo desde el trono de los cielos. Está descendiendo, está descendiendo desde el trono de los cielos. Siento un fuego que me está quemando. 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 El Espíritu Santo, aleluya, gloria a tu nombre. Este canto dice así, sigamos adelante. Sigamos adelante, sigamos adelante. En la hora del Señor, sigamos adelante. Sigamos adelante, sigamos adelante. En la hora del Señor, vamos todos. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, vive Cristo en Él. Cuando Cristo venga, nos vamos para el cielo. Nos vamos a la gloria, con Cristo en Salvador. Ese es el Cristo que yo predico, y no me cante de predicar. Salta a los enfermos, frente a los demonios, salva la lluvia y la tempestad. Salta a los enfermos, frente a los demonios, salve la lluvia. Salta a los enfermos, levanta su mano. Y yo alabaré, y yo alabaré, y yo alabaré, y yo alabaré. Salta a los enfermos, salta a los enfermos, salta a los enfermos, salva la lluvia. 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 Puede ser las obras como las No hay Dios que puede ser las obras Como las que haces tú No comas nada Más con Susana No con espada Más con Susana Puede ser Y la iglesia se moverá Y la iglesia Y la iglesia se moverá Más con Susana Y la iglesia se moverá Aleluya, gloria a Dios ¿Quién vive? Y la iglesia se moverá Y la iglesia se moverá Y la iglesia se moverá Amén, gloria a Jesús Calla palmas, chery, Dios, hermanos Así que van a agradecer este santo privilegio Y a buena hora, si a huile predica, ahora nos toca que bailar Pero a ritmo de cumbia, cachalá Bueno, Dios, chalá, hermanos Y si alguien van a interesar de un videoclip Algunos restos con la predica Y un concierto de alabanza Si alguien le interesa, veinte quetzales Hasta, chachéu, kinkis, kamik, chad Cinco, rakanu, kamom, loka, hermanos Así que, Dios, cuando bendecir Y malteo, chachá, chachá, lalí, chokip Por este santo privilegio Y malteo, malteo Au, mi bazao, mi bazao Gracias.